Estoy haciendo un hoyo, para irme para Nueva York y por aquí con mucha puma, tú a ver, yo soy inteligente, llevo como 40 días acabando este hoyito y llevo como la mitad de la ciudad entera Estoy trabajando para ser millonaria ¿Pero qué hace Maikilio ahí metido? ¡Amiguito Maikilio! Dime amiguitotillo ¿Y qué tú haces ahí metido? Hola amiguito, aquí haciendo un hoyo, para irme para Nueva York por aquí ¿Usted es como loco? Como que por un hoyo se va para Nueva York ¿Cómo que no amiguito? Si eso ya lo vi en una serie de Chapo y Mami Tú vas a de ver televisión muchacho Tú estás como loco, me vas y vete para allá, para que no te dé tu abuela Tú estás bien, yo vengo otro día a jugar, cuando tú no tengas la meta de cucarach Pues váyase entonces, envidiosa, envidiosa, enemiguita para siempre, no me abres ni me cuentes, pues loco ¿Qué pasa lo que Maikilio dice? ¿Cómo se va por un hoyo para Nueva York? ¡Está como loco! Yo no sé por qué esta patineta, la rueda no le dan vuelta ¡Ah! ¡Ah! Yo no me abrigito, pues acá, ¿qué está allá? Te amo, ¿qué está haciendo, pues? Yo no sé por qué me regalan esta patineta, que me rueda No me abrigito, pues acá, ¿qué está haciendo? ¡Oh, Kiki, yo, porque esta patineta no quiere funcionar! ¿Por qué no quiere funcionar? No, porque yo le doy, le doy, las ruedas no le dan vuelta, mira Que loco como Maikilio, tú verás, lo vamos a ir para allá Mi papá, vamos a ir para el de Maikilio, que te las regalas una vez ¡Eh, mira, que me las regalas! ¡Ah, pues gracias, que yo voy para allá entonces! Tú verás cuando llegan de Maikilio ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! Pero este rayo estáetosísimo, dámame a ver si ya veo que veo ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! Y ya que puedo poconfprechos, ya casi estoy llegando a Nueva York ¡Ah, ya! Amiguito Maikilio ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! Amiguito Peta, acá, mi amiguito favorito Que tú haces para acá Yo vino a que tú me arriesgado esta patineta, porque no quiero dar vuelta ¡Eh, ya, la amiguita! Pobrínca para acá, ven, que yo te ayudo ¡Ah, pues está bien, amiguito! Mira, amiguito, que no quiere funcionar, mira. Ah, con razón. Déjame ver. Sigue joyando ese hoyo que yo aquí voy a trabajar. Estas ruedas parece que están dando vueltas y se ve. Déjame ver. Ah, con razón. Es así que funciona. Amiguito, no es así. Sí, ¿cómo entonces, amiguito? ¿Por qué ya está funcionando? Mira. Es del otro lado, amiguito. Ah, con razón. Ahora sí está funcionando, tú. Ahora sí, amiguito. Ahora sí está funcionando. Tú ve, amiguito, que funciona. Sí, amiguito. Gracias. Pero me voy porque yo tengo que irme. Está bien, amiguito. Gracias a Dios que ayudame, amiguito, a arreglar su patineta. Ahora yo voy a seguir joyando para llegar a Nueva York. Abunda la caca. No, no, no. No, no. 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 Gracias.